... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Raro que aparezca de pie contra el mapa abriendo, no menos raro que esté con mi smoking tropical. Esta es una clásica guayabera, pero me gusta para la noche de este color. Se ve muy comifo y resulta que todo el programa es una oportunidad de última hora que no podíamos dejar pasar. Los cinco héroes cubanos de los que tantas veces hemos hablado, los cinco héroes están aquí, están en casa, están en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela... ...y los tenemos para nosotros una hora completa en el set de dosie. Así que les voy a dar la espalda, vamos a jugar en contraplano, y quiero indicarles que yo voy a pedir, no quiero ser yo quien los presente. Quiero que cada uno de ustedes se presente, nos diga lo que quiera decir en esta presentación, que es más informal imposible. Comenzamos allá. Bueno, yo soy René González, es mi segunda aparición en dossier. Estuve 13 años en las cárceles norteamericanas por infiltrarme en grupos terroristas en Miami. Y estamos aquí pagando tributos al pueblo venezolano, a Hugo Chávez, por su apoyo y por el cariño que mostraron hacia los cinco durante todos estos años. Mi nombre es Fernando González York, bueno, uno de los cinco. Serví 15 años, 5 meses y 15 días en una prisión norteamericana, por las causas que ya René ha mencionado. Nos sentimos muy honrados de estar aquí en Venezuela, creo que era un lugar al que obligatoriamente debíamos venir... para rendir tributos y honrar al comandante Hugo Chávez y agradecer al pueblo bolivariano de Venezuela por su apoyo durante todos estos años que nosotros permanecimos en prisión, todo el apoyo que recibimos de ellos, sin el cual no hubiera sido posible la victoria del 17 de diciembre cuando regresaron nuestros tres compañeros a casa. Mi nombre es Antonio Guerrero Rodríguez, cumplí 16 años de prisión, de injusta prisión, y ya explicaron mis compañeros, nuestro objetivo en las misiones que cumplimos era sencillamente proteger a nuestro país y con ello proteger a cualquier ciudadano del mundo, de ese flagelo tan inhumano que es el terrorismo. Finalmente se logró nuestra libertad el pasado 17 de diciembre del 2014. Y estamos aquí en la patria de Bolívar y de Chávez para agradecerle a este pueblo, para agradecerle a estos hermanos todo el apoyo que nos brindaron y para sentirnos aquí en la gran patria hermana de Venezuela. Y ha sido un día maravilloso hoy en este comienzo de nuestro recorrido, de nuestra visita. Bueno, mi nombre es Ramón Laboñino Salazar. Nosotros, junto a mis hermanos Antonio y Gerardo, cumplimos 16 años al final de una injusta sentencia debido a la lucha antiterrorista que nosotros cinco realizábamos. Ya mis hermanos René y Fernando ya habían cumplido completamente la atroja condena también que contra ellos se impuso. La lucha nuestra es bien conocida aquí y gracias al pueblo, al esfuerzo del gobierno burobariano, del comandante Chávez, que siempre tuvo la oportunidad grande por defender a los cinco, por defender nuestra causa. Y a él teníamos que rendirle homenaje. Hoy cumplimos dos sueños enormes, que uno era... sueños históricos, diría yo. El primero era, como decía José Martí, antes de quitarnos el pueblo del camino, venir y rendirle homenaje al gran libertador de América, a Bolívar. Y así lo hicimos. Y cumplimos una educa histórica con Chávez, porque uno de nuestros sueños principales era también darle un abrazo a Chávez. Por circunstancias de la vida, pues no pudo ser así, pero le llevamos el abrazo eterno al cuartel de la montaña y nos sentimos profundamente conmovidos por ese hecho. Y queremos expresar nuestras gracias al pueblo bolivariano y a toda la revolución bolivariana por todo lo que hicieron por la causa de los cinco y por Cuba. Gerardo Hernández Norderos, 16 años, tres meses y cuatro días en prisiones del imperio por defender a nuestro pueblo de terroristas que históricamente han actuado con total impunidad desde el territorio de Estados Unidos. Un país que dice estar en guerra contra el terrorismo, pero para el cual obviamente existen terroristas buenos y terroristas malos. Hoy cumpliendo un viejo anhelo, que es estar aquí agradeciendo al pueblo venezolano el apoyo y la solidaridad con la que nos acompañó por estos 16 años en prisión. Gracias. Bueno, hechas las presentaciones. Es un placer poder hacer un programa en Guayabera, además no andar encorbatado, pero lo fundamental es que esto nos ayuda a mantener la informalidad con que siempre que hemos podido nos hemos comunicado. Nos sentimos honrados con la presencia de ustedes y creemos que es el momento de dar los testimonios que a veces no han sido dados porque siempre queda algo y no hay nada. La experiencia es intransferible, dicen, pero se puede aprender de la experiencia ajena. ¿Cuál fue el momento más duro de todos estos años, Gerardo? Bueno, obviamente el momento más duro, y hay que ser breve, es el arresto y los primeros días, los días subsiguientes. Yo vivía con mi familia en Miami. El arresto típicamente es un asalto, no diferente a las películas. Y a partir de ahí eres sacado bruscamente de tu hogar, la familia queda a merced del FBI que se quedó ocupando en tu casa. En el caso nuestro fueron un poco más allá de lo normal y después de pasarnos por el FBI nos llevaron para la sección de las celdas de castigo en la cárcel federal de Miami. Y realmente es un momento difícil. De pronto te das cuenta que todo lo que tenías garantizado ya no está. Está tu familia en la casa, sin que tú sepas cómo van a poderse liberar de esa situación. De hecho, esa casa mi familia la perdió como resultado de esta historia. Y realmente fueron días muy... esos primeros días fueron fuertes. Ellos nos pusieron en solitaria, sin prácticamente nada en la celda. Y lo hicieron todo calculadamente de modo que entre el sábado por la mañana, que fue el arresto, y el lunes mediaran unos días para que uno recapacitara, por decirlo de alguna forma. Para mí fue así de difícil hasta el día que bajamos a la corte, por primera vez el lunes. Y esto es parte de estas historias que no se conocen mucho. Todo está preparado para que sea un espectáculo. O sea, estamos hablando de los presos con un obrón anaranjado, bien feo, encadenado, con un aspecto patibulario, porque te han mantenido una celda de castigo sin un cepillo de dientes, sin un peine. Y de pronto se abre un elevador y sale a la cordillera de presos. Y el circo romano ese que está esperando a los presos para divertirse, para gozar de la humillación de haber detenido cinco cubanos. Y realmente cuando yo salgo ahí, en ese espectáculo, lo primero que hago es buscar a mi familia, porque solamente es ver la cara de mi esposa, de mi silla. Y de pronto en medio de esa búsqueda oigo una voz de un infantil que dice, ¡Papi! Y cuando miro a mi hija, adolescente, levantándome la mano frente a todos ellos, poniéndome el dedo hacia arriba. Yo creo que ahí se acabó la ansiedad, ahí se acabó el estrés, ahí se acabó la preocupación. Y a partir de ese momento, emprendimos la tarea de resistir hasta el día de hoy con más fuerza. Yo creo que en esos momentos difíciles que describe René, que fueron los momentos iniciales, que yo coincido con él en que fueron los más difíciles, yo creo que Venezuela, que hasta ese momento era un país del cual no se hablaba mucho, jugó un papel fundamental, porque a nosotros se nos arresta en septiembre del año 98. Y apenas unos tres meses después, en momentos en que nosotros nos mantenían en las condiciones en que René ha descrito, de aislamiento, no teníamos noticias, no leíamos periódicos, no sabían lo que estaba pasando, no había en el mundo, ni siquiera en el propio Miami. Y de una manera muy casual, muy informal, por comentarios que escuchamos, nos llegó muy escuetamente la noticia de que Hugo Chávez había ganado las elecciones en Venezuela. Y fue, como ha descrito René también en otras ocasiones, un rayito de luz en aquella oscuridad, metafóricamente hablando, en que nos encontrábamos. En momentos difíciles, esa noticia jugó un papel muy esperanzador para nosotros. Por supuesto, ninguno de nosotros tenía idea de en lo que se convertiría Hugo Chávez en el futuro, pero instintivamente reconocíamos una victoria popular en esa elección. Y bueno, tampoco podíamos imaginar lo que sucedería con posterioridad a la victoria de Chávez. Todos los triunfos de la izquierda en América Latina no teníamos la capacidad de visualizar eso. Pero aquel momento inicial, con una noticia muy escueta, un comentario que escuchamos, supimos que había ganado Chávez, y fue un momento de mucha esperanza en aquellas circunstancias para nosotros. Yo quería mencionar eso porque coincido en la descripción que hace René de aquellos momentos iniciales como los más difíciles. Y veo ese papel de Venezuela, de la revolución medievaliana que se iniciaba entonces. Yo quiero hacer un comentario. Porque ahí sucedió un milagro en aquellos días, a mí en lo personal. Y un poco que nos vino a traer, aparte de lo que René describe, que empezamos aquella resistencia, a resistir aquellas condiciones que vivíamos incluso en una... No sabíamos la dimensión, sabíamos que había un odio que se estaba enfrentando a nosotros, pero no sabíamos... Pero al segundo día de yo estar ahí, yo me pongo a escribir un poema. En aquella celda, nosotros estábamos la primera semana, estábamos en una celda, nos habían dado un rollo de papel sanitario y una colcha para taparse. Tratamiento especial. Y entonces, estábamos aislados. Yo tenía a René enfrente. Y yo nunca lo he podido explicar. Porque aparte, nunca fui inclinado a las letras, no... Era poeta, es decir, yo no tenía ninguna... No tenía algo que dijera, bueno, escribir un poema no era algo... Yo soy ingeniero civil, no era... Y de repente, me pongo a escribir un poema, pero en la mente, porque incluso no teníamos ni un lápiz. Finalmente, después... Y... Y... Sin... Sin pretenderlo, diríamos, la poesía se convirtió... También en otra arma de la resistencia, porque después del primero vino el segundo y le cogimos... Y entonces ya mis hermanos me decían en aquellas cerdas al lado, y el poema de hoy cuál es el de mañana. Y creo que... Que hubo momentos difíciles, pero siempre hubo una manera de nosotros enfrentarlo, vencerlo y mantener... La actitud que era la única posible de mantener, no, no era tampoco nada... Nosotros hemos dicho que no consideramos que sea nada extraordinario lo que hemos hecho, sino... Hacer lo que un hombre con dignidad... Un hombre con principio... Hubiera hecho ante... Ante unas acusaciones que no tenían... Que nosotros ni entendíamos bien... En aquel entonces, algunas de ellas, porque no... No podíamos entender de que se nos fuera a acusar de cosas que... Que no habíamos cometido, ¿no? Pero ahí vencimos esa etapa... Ese golpe inicial de que... Ese momento... Los demás ya fueron más fáciles. Él lo que pasa es que no quiere... La humildad también lo lleva a eso, pero... Él es un gran poeta, siempre ha sido gran poeta. Lo que pasa es que cuando uno... Cae preso... Mira, el ser humano es... No conoce su potencialidad hasta que uno se pone en situaciones de extrema... Una situación extrema, ¿no? La realidad es que cuando uno está... Que cae preso... Y en las circunstancias que uno cae... De pronto te quitan todo... Te quedas sin... Vaya, todo... Absolutamente todo... Y te meten en una celda... Que no tienes apenas una cocha para dormir... Ahí es cuando tú empiezas un recorrido a tu interior, ¿no? Y cada cual saca lo mejor de uno para superarse. Entonces, siempre tuvo un poeta escondido... Y siempre tuvo esa inclinación... Yo también escribí un poco de poemas, pero... A mí lo que me agrada es porque es un poco cómico, ¿no? Nosotros salíamos a compartir juntos y le empezamos a criticar sus poesías... Y le empezamos a dar ánimo para que escribiera más... Y ahí en ese proceso se fundió mucho más la amistad nuestra, la fidelidad. Yo pienso y quería... Yo sí quería señalar un detalle porque ahora que estamos aquí... Y vamos a hacerlo bastante coloquial, ¿no? Hay detalles en nuestro arresto que nos unió profundamente desde el primer momento. Y hay cosas que no se explican, ¿no? Quizás entre revolucionarios, entre personas que fuimos educados... Con los conceptos nuestros de patria, de humanidad, como dijo José Martí... Hay cosas que no hace falta explicarse para conocer a los hombres. Y eso nos pasó a nosotros cinco. Hay cosas que hoy en día no podemos explicarse. Y nosotros, cuando sucedió el arresto... Vimos que cinco estábamos claros que estábamos firmes en nuestras posiciones. Que nunca íbamos a quebrantar, que nunca íbamos a doblegarnos... Que preferiríamos morir en la prisión antes de arrodearnos de ninguna manera, de ninguna forma. Y yo quiero destacarlo aquí porque, bueno, siempre por forma parte de nuestro... Yo diría de nuestro orgullo de los cinco, ¿no? Que me acuerdo que al principio de que al preso, Gerardo tuvo una actitud muy... Muy incumiable que nosotros siempre hemos analizado entre nosotros. Y en aquella situación difícil que cayeron otros compañeros que incluso tenían familia y cosas parecidas... Gerardo tuvo la postura incluso de echarse la culpa del resto de las personas, ¿no? Entonces, eso te demostraba la calidad humana con la que estábamos rodeados. Éramos hermanos de lucha, éramos compañeros que en estas circunstancias especiales nos unimos. Pero eso te demuestra también que estabas ante personas que... Aún siendo hermanos nuestros, se crecían en esas circunstancias, ¿no? Y nosotros no podíamos menos que estar a la misma altura siempre, ¿no? Y en eso nos conmovió mucho, por supuesto, la imagen. En ese proceso uno va mucho a la historia. A la historia patria. Va Hugo Chávez cuando salió presidente, va Fidel, va Martí, va... Y eso forma parte de... Yo pienso esencial en nuestra resistencia, ¿no? Y yo quiero brevemente, brevemente, y quizás voy a hacer un salto un poco brusco. Pero no quiero dejarlo señalar porque sé que aquí va a empezar a hablar. Y con nosotros con los cuales empezamos a hablar no termina. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad también para brindarle nuestro apoyo al pueblo bolivariano... ...que está pasando por un momento tan difícil y tan complejo... ...en la cual la amenaza imperial una vez apunta sus lanzas sobre el pueblo de Bolívar. Y con la cosa loca de poner a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos... ...lo cual obviamente es totalmente falso. Así que nuevamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad... Nosotros somos soldados de la patria de Bolívar también, de la patria grande... ...y aquí estamos para servir a Venezuela y para honrarla. Así que... Aquí, gracias. Tuvimos muchos momentos difíciles en prisión. Y justo ahora en Libertad es que hablamos de eso. Porque en su momento no queríamos preocupar a nuestros familiares... Ni queríamos preocupar a las muchísimas personas que en Cuba se ocupaban de nosotros, ¿no? Y se preocupaban por nosotros. Pero tuvimos experiencias, como por ejemplo estar hablando con alguien... ...y diez minutos después verlo salir muerto, apuñalado... ...o ver personas que se quitaron la vida. Son experiencias que para nosotros no eran para nada comunes y fueron bien duras. Ahora coincido con mis compañeros que los momentos más difíciles... ...estuvieron relacionados con aquellos primeros meses en el hueco. El famoso hueco que era... Aclaremos que es el hueco, ¿no? Sí, era... Porque además de cárceles de máxima seguridad, hay graduaciones que son mucho peores que el concepto ese, ¿no? Exacto, sí. En realidad muchas personas escuchan del hueco y piensan que es un hueco. Es como los presos llaman a una sección que hay en las prisiones... ...que el nombre oficial es Unidad de Alojamiento Especial... ...o SHU Special Housing Unit... ...y son cerdas de castigo. Claro, las condiciones dependen del tipo de prisión que sea. Hay prisiones nuevas en las que estructuralmente hay un poco de mejores condiciones. Hay prisiones muy viejas como Olompo aquí en California... ...que las cerdas son bien estrechas, con salideros, con humedad porque no existe aire, etc. Allí a nosotros después que nos arrestaron y después que quisieron comprarnos... ...y después que quisieron que traicionáramos a nuestro país, a nuestra revolución... ...porque ese era el plan. El plan no era tenernos en prisión tanto tiempo resistiendo. El plan era que nosotros traicionáramos a Cuba y utilizarnos como utilizan a todos los traidores, ¿no? Después que nos negamos, pues nos pusieron ahí 17 meses en esas cerdas de castigo... ...los primeros seis meses en condiciones de aislamiento solitario... ...y al coincidir que eran, bueno, obviamente una experiencia nueva para nosotros... ...bastante traumática, por así decirlo, pues fueron meses muy duros. Tres de nosotros teníamos identidades falsas... ...y entonces, obviamente no podíamos escribirle a nadie, ni podíamos llamar por teléfono a nadie... ...ni recibir llamadas, ni recibir cartas, ¿no? Porque en realidad no teníamos la familia, no pertenecíamos al país al que decíamos pertenecer. Entonces fueron meses muy duros. Pero también, como decían mis compañeros, fueron meses en los que aprendimos mucho... ...y conocimos la calidad humana de cada cual... ...y nos comenzamos a sentir muy orgullosos de cada cual... ...y ahí se forjó, digamos, nuestra hermandad para toda la vida... ...porque de los momentos difíciles, precisamente, surgen grandes cosas. Bueno, debe haber una forma de hacer una síntesis que escapa a mi capacidad en ese momento. La suma de experiencias, la experiencia es intransferible, obviamente, ¿no? Pero lo que llama la atención es que en esta misión en la que ustedes van allá a insertarse... ...para tratar de evitar la ola, esto es lo que la gente no tiene muy claro... ...la ola de atentados terroristas que se estaban suscitando en La Habana, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Hasta qué punto de esta misión tuvo resultado en eso? Yo no le doy la palabra a nadie, la toma a quien quiera. Yo creo que tuvo resultado, pero primero quiero referirme al término que usted utilizó... ...porque fue un término que fue discutido durante el juicio... ...y usted decía una ola de atentados, que es realmente lo que sucedió. Y una cosa que se debatía es que, bueno, la ironía de que en Estados Unidos puede suceder un acto terrorista... ...que es criticable y que no debe suceder en ninguna parte. Eso lo transmiten las emisoras norteamericanas, todo el mundo lo conoce. Sin embargo, en Cuba se estaban sucediendo esos actos terroristas y el mundo no lo conocía. Pero además, no solo que el mundo no lo conocía, sino que las mismas autoridades del Bureau Federal de Investigaciones... ...en sus testimonios, en los juicios, en el juicio nuestro, y los fiscales... ...no consideraban eso como una ola de atentados terroristas. Yo no sé cómo... ...los consideraban como hechos aislados, no querían darle esa terminología. Es un país que vive de la famosísima capacidad de manejo del turismo y del altísimo nivel de satisfacción... ...de la mayoría de los que han visitado Cuba en plan turístico. De pronto se encuentra que en un hotel de primera categoría están estallando bombas. O que muere un turista italiano, como fue el caso, ¿no? O que de repente, como si fuera un rally deportivo, los Cessnas Push-Pull que salen de Miami... ...sobrevuelan ese hermoso malecón, que me recuerda tanto a la Rambla de Montevideo... ...y resulta que empiezan a tirar panfletos subversivos. Eso no se lo... Para decirlo en términos coloquiales también, no se lo cala... ...porque eso es como calarse en una bayoneta, no se lo cala en ningún país. Ahora, el caso aquí es muy interesante... ...porque entre ustedes hay pilotos, pilotos instructores, tienen diferentes especialidades... ...tenemos gente que ha nacido en Chicago. ¿Cómo es eso? Bueno, tú decías una cosa interesante, Walter. Yo nací en Chicago. Mi padre era pelotero, fue a jugar pelota a Estados Unidos. Tengo ascendencia materna norteamericana, se encontraron los pidojos en Estados Unidos. Y bueno, nací en Chicago, Antonio nació en Miami. Pero me hiciste recordar una cosa, cuando... El juicio de nosotros está por contar. El juicio no se ha contado. No se conoce el juicio de los cinco. Se conoce el caso de los cinco, pero no se conoce el juicio. El juicio lo estamos contando. Yo hice un diario, estoy tratando de hallar el tiempo para terminar de editarlo. Toda la patria grande nos está viendo, y además voy a dar testimonios aleatorios. Por ejemplo, tengo correos de la Universidad de Osaka, en Japón, por decir algo. Tenemos emisoras retransmitiéndonos, aunque sea el audio, en California. Así que es el momento de... Yo quería referirme a un punto de viraje en el juicio. Sí, sí. Porque cuando nosotros empezamos el juicio, éramos los espías de Castro. Y claro, habíamos establecido ciertas relaciones con lo que se llaman los marshals, los aguaciles que nos cuidaban, nos custodiaban. Y había una relación personal de respeto, pero siempre distante, porque éramos espías que le estábamos haciendo daño a Estados Unidos. Cuando empieza el juicio, los primeros síntomas de rescabarajamiento de esta imagen creada por la Fiscalía, empiezan a aparecer cuando no aparece ninguna evidencia de espionaje. Todos estos oficiales son exmilitares, saben lo que es espionaje, saben lo que es secreto. Y empiezan a participar en las sesiones de juicio y se dan cuenta de que está terminando el año 2000 y no aparece ninguna evidencia de espionaje. Y yo recuerdo que estamos regresando para el receso de fin de año y ellos vienen diciendo, oye, pero esto es lo que hay en el juicio. Y nosotros nos reíamos con ellos, decíamos, bueno, entretente ahí que no va a haber más nada. Pero cuando empieza a ventilarse el caso del derribo, los hermanos rescaten. Los fiscales se oponen virulentamente a que se presenten videos de esas violaciones a las que esto hacía referencia. Yo recuerdo la discusión claramente. Cuando están los fiscales tratando de que no salga el video, los abogados de la defensa tratando de poner el video, hasta que al fin logramos poner el video. Porque hay que decir también que presentar cualquier evidencia para la defensa fue una lucha a muerte. Porque los fiscales no querían que saliera nada en el juicio. Yo recuerdo a la jueza, cuando el abogado de la defensa está tratando de introducir el video, le dice a la jueza, como que cree que entendió mal, y dice, sobre el malecón, dice, sobre el malecón, y la jueza sigue para el fiscal. El vuelo es sobre el malecón y la fiscal ahí se queda y dice, bueno, sí, su señoría. La cara de la jueza se transformó. Y a partir de ese momento los fiscales empezaron a perder el juicio completamente. Y lo perdieron. Es que es insólito. Yo alcancé ese video y es un vuelo rasante a menos de 100 metros sobre el malecón. Cuando nosotros salimos de la corte... Y un avión de otro país. Y además lanzando panfletos. Cuando salimos de la corte ese día, los alguaciles ya eran otras personas. Y nos iban diciendo, pero ¿cómo es posible que Cuba haya aguantado tanto? O sea, usando sus palabras, ¿cómo es posible que Cuba se la haya calado tanto? Y que haya tenido la paciencia para permitir que esa gente violaran el espacio de ellos de esa manera. Y lo hayan bajado a irse. O sea, que esa fue la tónica del juicio nuestro. Que, repito, está por conocerse. Y aquí no vamos a tener tiempo que se conozca. Pero por ahí, para decirlo en una frase de cubana, van los tiros de juicio. Todo el juicio fue más o menos un conflicto como este que acabo de contar. Realmente fueron casi siete meses de juicio. Es interesante. ¿Siete meses de juicio? Casi siete meses. Casi siete meses. Pero es interesante porque eso te demuestra también el nivel de manipulación mediática, ¿no? Porque no se conoce. O sea, cuando ellos se dieron cuenta, es muy interesante porque al principio del juicio aparecen, van varias cadenas de televisión y de radio a cubrir el juicio. Pero cuando empieza la evidencia y a mostrarse la evidencia de la defensa, que lo que nosotros mostramos en el juicio es que bombas que querían poner en un hotel en La Habana, un atentado al comandante, un barco lleno de explosivos que se evitó que explotara. ¿Iba a ser otro el escudo? Por eso tuve una pregunta que no te voy a responder. Esos son varios datos que más o menos tratamos de evitar, ¿no? En general, en el grupo. No sé, cuando las personas, la prensa norteamericana, la media grande, porque al principio aparecieron dos o tres medios grandes, ¿no? No puedo mencionarte exactamente cuáles, pero aparecieron. Cuando se dieron cuenta que era una cosa que era totalmente adversa a los medios norteamericanos, o sea, están demostrando que son antiterroristas, que lo que invitan a Estados Unidos es a evitar que pusieran bombas en nuestra patria y a la vez evitar que pusieran bombas en Estados Unidos, porque cuando tú evitas que pongan un avión, tú estás salvando la vida de todos los ciudadanos que están dentro de esos aviones. Y ahí puede haber ciudadanos americanos, chinos, japoneses, indios, puede haber de todo tipo de ciudadanos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que en el juicio están habiamasmente a favor nuestro, se desaparece la prensa. En la prensa norteamericana, excepto en Miami, solamente se reportaba poquito, y la prensa incluso empieza a rebotar que no, que los espías cubanos habían virado juicio en contra de los que estaban en banquillo los acusados. Pasaron a ser acusados. Era lo correcto. Porque es interesante, mira, el juicio duró casi siete meses, yo te lo puedo asegurar aquí, mis hermanos te lo puedo asegurar. Nosotros fue el periodo que más disfrutamos, a pesar del cansancio, porque te levantan a la casa a las dos de la mañana, y tienes que estar encadenado, y pasas hambre, y pasas frío, y es terrible, porque en un juicio te ponen en situaciones que de verdad tú quieres... Lo hacen para que la gente no quiera ir ni al juicio, porque te la ponen difícil. Pero fue tanta la fuerza que tuvimos en demostrarle, ahí mismo, en su terreno de combate, ¿no? Porque nosotros fuimos al terreno de combate, y nosotros dijimos, bueno, ¿quieren pelear por la justicia norteamericana? Vamos a luchar con la justicia norteamericana, a enseñar nuestra verdad. Y era bonito ver que nosotros pudimos, y eso que el 80% de la evidencia no la pudimos utilizar, pero la poca evidencia que pudimos utilizar era todo atentados y bombas, y los generales, incluso había generales y gente de altos rangos norteamericanos, que decían, aquí no hay espionaje, esto no existe, aquí no hay bomba, aquí esta gente lo que están haciendo es proteger su país. Eso nos dio una fortaleza tremenda. Y para que manalidad, no quiero decir tan extenso, pero en los marchas a la final nos invitaron a tomar café. Antes de la sentencia, ellos estaban convencidos que nosotros íbamos a ser declarados no culpables. Convencidos, y son gente profesional, no estoy hablando de gente. Y que han visto la cantidad de juicios. Y ellos se sorprendieron tremendamente cuando vieron que nos declararon culpables. Yo pienso que la pregunta que usted hacía, fíjate, yo creo que el juicio, lógicamente la actividad para detener el terrorismo no es de cinco personas. Es de un país que no ha contado con la contribución del país donde se origina eso. Y entonces tiene que recurrir a hombres que no son cinco, que son más de cinco. Son gente que voluntariamente hacen la actividad como la que hicimos nosotros. Pero el juicio, a mi modo de ver, fue un factor esencial para frenar esa actividad. Porque nosotros pudimos denunciar. Pero además, después del juicio, salió un documento. Nosotros perdimos juicio después de haberlo ganado en la sala. Eso lo explica la René, lo explican los documentos, lo explican, como decíamos nosotros, lean los papeles de la corte. Y usted se va a dar cuenta. Pero en el año 2003, no, en el año 2005, nosotros recibimos la respuesta de la apelación directa. Que era un panel que ya no era de Miami, eran tres jueces. Y ya no era de Miami. No era de Miami. Nosotros apelamos, nosotros apelamos, nosotros apelamos, nosotros apelamos, usted tiene derecho, Acaba el juicio, usted tiene derecho a apelar a el nivel superior, que era la corte de apelaciones de Atlanta. Y esos jueces, la corte decide que sean tres jueces, se crea un panel. Y se pasaron años. Nosotros nos sancionaron en diciembre del 2001. Y es de una respuesta en agosto del 2005. Hubo audiencias orales. Bueno, tres jueces, se pasaron cuatro años trabajando y escribieron 93 páginas. Y declararon un punto. Que la sede de juicio, que el juicio había que hacerlo o no, porque Miami no era un lugar donde podíamos tener un juicio justo. Y eso está en la ley. Pero ahí hay una cosa. Cuando Bush Jr. llega a la presidencia, se roban las elecciones en la Florida. Correcto. ¿Impedía la propia policía que los negros, los ancianos, todo aquello que tenían un sentido obligatorio de votar por alguien menos malo, porque si no, la categoría de vida social se iba al diablo, la policía no los dejaba ir a votar? Sí. Eso lo dijimos acá. De Miami se puede hablar aquí extensamente, porque Miami, eso es más que evidente. Pero lo importante que yo quería señalar de la lucha, de lo que significó esto, que hay una página en ese dictamen de esos tres jueces, en la que mencionan con nombre y apellido los grupos terroristas. Los jueces mencionan los grupos terroristas Alfa 66, Omega 7. Alfa 66, ¿no? Es decir, que una corte estadounidense... Y hermanos al rescate, ¿no aparece ahí? Sí, cómo no, claro. Reconoce. La Fundación Nacional. Queda reconocido. La Fundación Nacional. Es muy difícil pedirle a una persona que esté interesada en el caso que vaya a Miami o a un lugar en Estados Unidos y pida las más de 50.000 páginas del caso, documentos del FBI, documentos de varias fuentes, y se lo estudie. Es muy difícil pedirle a alguien. Por eso muchas personas tienen una noción del caso, pero no conocen los detalles. Ahora, si usted me lo permite, en aras de aportar a esta respuesta de cuán exitoso fue nuestro trabajo, y si logramos impedir algún acto terrorista, a mí me gustaría mencionar el título de dos libros de personas, de autores que hicieron precisamente eso. Adelante. Fueron a Estados Unidos, fueron a Estados Unidos, revisaron las 50.000 páginas de récords del caso, se las estudiaron, entrevistaron personas de ambos lados, especialistas en Cuba, víctimas en Cuba, terroristas en la Florida. Un libro se llama Los últimos soldados de la guerra fría, y fue escrito por el brasilero Fernando Moraes. Y es una recopilación muy extensa, escrito además, parece una novela, no lo es, y vienen ejemplos concretos ahí de qué tipo de actividades hacíamos. El otro libro, lamentablemente existe solo en inglés por ahora, pero tengo entendido que se va a publicar en español, y fue escrito por el canadiense profesor de periodismo Stephen Kimber, y la traducción del título al español sería Lo que yace a través del agua, la verdadera historia de los cinco cubanos. Fue publicado en Canadá. Ambos libros, sin que se pusieran de acuerdo, tienen la misma información, digamos, porque es tomado de los documentos originales. Cada cual lo hizo de su forma, y varían en algunas cosas, ¿no? Pero ambos libros son excelentes, y vienen ejemplos concretos de qué investigábamos nosotros, contra qué terroristas trabajábamos, qué logramos, qué no pudimos lograr, etc. Porque los terroristas están ahí, eso es algo que también la gente no se explica, ¿no? Posada Carriles está ahí, todavía, vestido de angelito, y es un hombre que puso, fue el autor intelectual, uno de los autores intelectuales, una bomba en un avión que costó 73 vidas, y vive allí protegido por las autoridades del mismo país que dice tener una guerra contra el terrorismo. Y José Basurto está ahí todavía, disfrazado de pacifista. Basurto estaba en el Cessna, que se salvó. Exacto. Porque cuando vio cómo estaba la cosa, metió gas, y se arrancó para Miami. La situación existe, cuando él llama a las otras, primero le dice, no, sigan, sigan, que eso es una bengala. Y cuando él llama, y ve que ya los otros aviones los derrumaron, le dice a su copiloto, ahora sí tenemos que irnos. Pero su risa está grabada también, eso se puso en el juicio. Y el abogado mío le decía, usted estaba llevando a esos muchachos a la muerte, de que usted se reía. Y él decía, no, no, porque estaba nervioso. Entonces, la versión que le dan los medios corporativos de prensa... Eran dos Cessna Pushpol. Exacto. Él cuando ve que la cosa viene en serio, pone rumbo a Miami y todo gas. Entonces, la versión que le dan los medios corporativos... Deja al otro atrás. Así exactamente fue. La versión que dan los medios corporativos de prensa es que no, eran unos pobres angelitos que estaban rescatando balceros. No le dicen que ya no habían balceros en esa época porque ya sabían... Pero además, balceros donde? En la Bahía de La Habana. Exacto. Ya se habían firmado los acuerdos migratorios. Era, no, una organización pacifista. No le dicen que José Basurto tiene un expediente terrorista que consta en los documentos del propio FBI. No le dicen que estaban probando un arma secreta para ser introducida en Cuba, que mi abogado lo interroga en el juicio, con los papeles del FBI. Y le dice, es verdad que usted estaba probando un arma y él tiene que reconocer que sí, sí. ¿Y para qué usted quería esa arma? No, era para tirárselo a los balceros para que ellos mataran pájaros o pescados para que comieran. Y mi abogado le dice, ¿usted le iba a tirar la cocina también para que lo cocinara? ¿Por qué no le tira mejor la comida? Entonces, es récord público, ¿no? El que quiera que vaya al récord público y lo chequee. Y ahí está. Lo que pasa es que ellos siguen, ellos apuestan porque una mentira repetida cien veces llega a convertirse en verdad. Entonces siguen diciendo que esas avionetas que eran pacifistas, que pobrecitos que estaban rescatando balceros. Y que es así, apuestan al desconocimiento de las personas. Pero todo el que esté escuchando este programa y quiera saber si estamos diciendo la verdad o no, vaya a los papeles originales del caso, que son papeles del FBI. Y que vea si es verdad que Basulto, que dice ser pacifista, estaba probando un arma o no. Que vea si es verdad que Basulto fue a Cuba en una lancha y disparó un cañón contra un hotel o no. Esa persona que dice ser seguidor de Mahatma Gandhi. Yo quiero agradecer al presidente de Venezolana de Televisión, al colega y amigo Yuri, que nos ha dado la oportunidad de no hacer cortes porque esto está muy bueno. Vamos a seguir la hora completa. Adelante. Yo decía que algo que está vinculado con lo que dice Gerardo, la necesidad de ir al récord de lo que fue el juicio, de los transcritos de la audiencia. Y lo que dice René, de cómo ese juicio se fue virando. Y eso se puede apreciar en la prensa de Miami. La prensa local de ahí, que está controlada por la extrema derecha de los cubanos americanos. Y cómo en la medida que el juicio fue avanzando y fueron apareciendo esas cosas, esas contradicciones evidentes de los testigos que presentaban los fiscales en contra nuestra. Y cómo fueron apareciendo después, en la medida en que la defensa fue presentando nuestro caso, nuestra manera de defenderlo. Cómo la prensa se fue poniendo en una situación histérica realmente. Es que el juicio se les da vuelta totalmente. Esto era la tormenta perfecta para demostrar, mire lo que está haciendo Cuba aquí. Y de pronto los argumentos se vuelven 180 grados. El titular de Miami decía, espías de Castro ponen al exilio en el banquillo de los acusados. Así mismo diciendo. Claro, se debieron acusarnos dentro de la... porque se formó como una paranoia en la prensa. Sí, nosotros lo seguimos. Y después descubrimos con el tiempo, al final, que había hasta periodistas pagados por el gobierno de Estados Unidos para que inflaran más el odio hacia nosotros en la prensa de Estados Unidos porque el juicio se estaba perdiendo. O sea, en la sala el juicio se estaba perdiendo. E incluso uno de los artículos llega a decir que nosotros teníamos poder de convencimiento porque habíamos sido entrenados con alucinógenos. En Cuba. ¿En serio? Esto no es... Es un titular de... Eso es real, eso es un titular de... Pero, pero, ¿y dónde se le tendrían que haber acabado hace rato? Tendría que tener el síndrome de abstinencia. Una anécdota breve y sencilla, vaya, para no poder hablar... No, no, esto se pone bueno. No hacemos corte, vamos. Hay un generando de americanos, Charles Wilhelm, que era el presidente de Comando Sur. Y el director de Comando Sur. Comando Sur, palabras mayores. Charles Wilhelm, sí. A él lo citan porque supuestamente nosotros queríamos... ¿Puedo repetir el nombre en general? Bueno, el... ¿Puedo repetir el nombre en general? Charles Wilhelm. Bien, Wilhelm. Charles Wilhelm. Era el director del Comando Sur y entonces de alguna manera decía, bueno, estos son peligrosos, son espías. Y lo llevan a la corte, lo llevan a la corte la fiscalía como un testigo a favor de la fiscalía. Pero cuando... En el derecho norteamericano, cuando tú presentas un testigo, tanto la defensa como la fiscalía tienen derecho de preinterrogarlo para saber el argumento que van a utilizar. ¿Qué pasa? Que cuando le interroja a la defensa se da cuenta que el hombre no tiene nada contra nosotros. Que lo que iba a hacer es beneficiarnos porque el hombre dice, no, esta gente no hace nada, no hacen daño. Ellos están puestos para defender a Cuba, eso está bien. O sea, el argumento que le iba a presentar iba a ser dañino para la fiscalía. Entonces la fiscalía no quería que el tipo se fuera a la corte. Y ellos chantajearon al general. Le dijeron que si aparecían en la corte le iban a suspender la pensión que reciben. Y eso está en la corte, eso es un récord de la corte, no estamos violando ningún... Que ellos le iban a suspender la pensión que reciben los generales, vaya general, por... Si iba a declarar a favor nuestro. Y eso ocurrió. Y es un general de Estados Unidos, no estamos hablando de la parte cubana. Para ese cargo tiene que ser como mínimo general de cuatro estrellas. Le iban a suspender la pensión de retiro. Y son cosas que sucedieron que uno se dice, bueno, esto es locura lo que está pasando aquí. Los mismos fiscales que jamás han encauzado a nadie en Estados Unidos por el terrorismo contra Cuba, cuando esas personas fueron a declarar en el juicio, a reconocer lo que ellos hacían, porque además alardean de eso, han tenido tanta impunidad a lo largo de los años, que alardean de eso abiertamente. Y los mismos fiscales que nunca se han preocupado de encauzarlo le dijeron, si ustedes dicen algo aquí que los inculpe, los vamos a encauzar. Como diciendo, no vayan a decir nada que ayude a esta gente. Acójase a la quinta enmienda. Eso está en los recursos. Acójase a la quinta enmienda, obligado. Ellos obligaron a los partidos que nos... La quinta enmienda que es un recurso voluntario, obligado. Mira, mira lo interesante. Nosotros citamos a la corte a terroristas. A terroristas que están clasificados como terroristas por el FBI. O sea, no solamente por los servicios nuestros, sino por el FBI. Lo citamos a la corte. Y entonces, uno de ellos, incluso, Frómeta, quería presentarse con un... Vestido de camuflaje. Vestido de camuflaje. La fiscalía le dijo que no, que tenía que vestirse de traje y que tenía que ir decente. Bueno, el hombre cuando empieza a... Se lo para en el estrado, ya tú sabes, empieza así por paridad y... Además, nosotros teníamos fotos de ellos entrenando, de los EGLEI con las armas y todo. Ese es el jefe de los comandos F4, una de las tantas organizaciones que tiene sus campos, sus ases... Tienen campos de tiro y se entrenan... Pero lo curioso es esto... Los soldados de weekend. Fíjate tú que no hay vez de infantilismo también en las respuestas, ¿no? Pero son cosas... Por eso te digo que este diario de René, que leerlo con gusto. A él le preguntan, bueno, se ven en uno de los ejercicios, se ven con los AKM, así subiendo y haciendo ejercicio y tirando, tirando en los campos de... Y la defensa le pregunta, Marquena le pregunta, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo en ese momento? ¿Está tirando? Dice, no, nosotros estábamos haciendo ejercicio. Ejercicio para coger fuerza. Mire, ese hombre... Una burla, una burla. Ese hombre, presentamos un video en el caso, que tuvimos que obligar al FBI a que lo proveyera, no es que quisieran ayudarnos. Y se puso ese video. Se proyectó una operación encubierta, porque era tan evidente ya, tan al descaro, como decimos nosotros los cubanos, lo que estaban haciendo. Que bueno, el hombre cae, se enreda, él solo en una operación, con un supuesto sargento desencantado que trabajaba en una base norteamericana y estaba robándose armas y vendiéndolas. Y era un policía encubierto, ¿no? De la agencia contra armas de fuego. Bueno, este Frometa, que es el jefe de los comandos F-4, que ya lo habían agarrado antes con armas y lo habían soltado, no le habían hecho nada. Lo firman queriendo comprar esas armas. Es una operación encubierta. Y entre las armas que quería comprar, había un misil Stinger de tumbar aviones. ¿Un Stinger? Sí, eso lo ponen en juicio. Pero estaban vendiendo de todo. Lo ponen en juicio, grabado, ¿no? Por supuesto, no sabía que lo estaban grabando. Y el sargento, supuesto sargento, le abre la caja y le dice, aquí está el Stinger que usted ordenó. ¿Para qué usted lo quiere? Y él dice, eso es para tumbarle un avión a Castro. Y el hombre le dice, tiene que tener cuidado porque si el avión lo tumba en una zona con personas, va a matar a la gente. Y el hombre responde, mejor así mato dos pájaros de un tiro. Freeze FBI, lo arrestan y le proponen que si se declara culpable, lo condenen a tres años. Como yo le decía a presos que estaban con nosotros en prisión, cuando le hacía esta historia increíble. Yo le decía, a ti, por una pistolita vieja que tú tenías en el bolsillo, te dieron diez años, más cinco por conspiración. Y a ese hombre que ya tenía antecedentes de terrorismo, le ofrecieron tres años. Probatorio. Ahora, es tanta la impunidad que ellos han tenido. Pero un Stinger... Un Stinger son palabras mayores. Un palabra muy seria. Es tanta la impunidad que ese hombre dijo, no, yo voy a ir a juicio. Y fue a juicio. Obviamente, con el Stinger ahí y la operación, lo encontraron culpable. Pero así todo, no cumplió más de tres años y un poquito de culpación. Es un misil de combate aire a aire, además. Déjame corregirlo. A él le ofrecieron un año de prisión domiciliaria si se declara culpable. Y como fue a juicio, le dieron los tres años de sentencia, hizo año y tipo y cercado. Y sigue ahí haciendo lo mismo. Vestido de conflá. Está el caso de Yuli Torres. Y van envejeciendo y dicen, el año que viene invadimos Cuba. Exacto. Nosotros fuimos a... Y que el año que viene cada vez menos, porque se van muriendo, ¿no? Nosotros citamos a un agente de la Agencia Federal de Armas del Fuego. Yuli Torres es el nombre de la gente. Esta señora interceptó un bote camino a Cuba de uno de estos grupos terroristas. Tenían los acá, tenían granadas, tenían explosivos en el bote. Y le incautaron el material y lo soltaron. Y el abogado le preguntó, pero usted no los encauzó por violación de las leyes de las armas. Dice, no, el problema es que me dijeron que estaba pescando la anglota. Así mismo. Así mismo. Y llevaban mapas de Cuba. Y repito, porque ahora los medios propagandísticos van a decir, los espías de Castro mienten. Que vayan a la información original del caso, a los papeles de juicio y del FBI, y que digan si estamos mintiendo o no. Y ahí está todo. Y hay cosas que, aunque no son parte del récord, o sea, de los testimonios recogidos en el juicio, están relacionados. Y es que, con posterioridad a juicio nuestro, sale a relucir que el expediente que el FBI mantenía sobre Posada Carriles fue destruido. O sea, el FBI destruye el expediente de Posada Carriles. Y cualquiera se puede imaginar que en un país que está inmerso en una guerra contra el terrorismo, en ese momento, la aprobación de quien, de destruir un expediente de una persona con ese historial, no puede ser de un funcionario de un buro. Tiene que ser con ciertos niveles de aprobación bastante elevados. Y de pronto, cuando empiezan a hacer la investigación, que Posada Carriles aparece en Miami y dice, aquí estoy, sale a relucir que el expediente de Posada Carriles había sido destruido. ¿A quién se le ocurre? En el medio de... y son las cosas que nosotros estábamos denunciando en el juicio. Esta impunidad con la que se... con la que se funcionaba. Y por acá hay eso de las suyas también, ustedes creo que saben eso. Sí, claro. Tristemente. De hecho, el crimen de Barbados, bueno, se preparó aquí. Yo, en general, tengo a veces una... Me gustaría tocar lo del crimen de Barbados. Yo tengo a veces una discrepancia con el concepto, que lo usamos mucho. Pero yo, en lo personal, discrepo un poco con el concepto o con la definición del autor intelectual. Él fue un autor material del crimen de Barbados. Él lo organizó aquí, lo preparó. El único que no hizo él fue poner la bomba personalmente. Para mí, el autor intelectual de Moncada fue Martí, por sus ideas. Pero este delincuente, que además aquí fue acogido por los gobiernos de la Cuarta República y fue un torturador y hay venezolanos todavía que andan por las calles de Venezuela que fueron víctimas de este hombre. Él fue autor material de ese crimen. Lo organizó desde una oficina que tenía aquí y envió a estos dos individuos a poner la bomba y... Aquí andaban como sobreprotegidos, ¿no? La gente que andaba en eso. Porque Posada Carrila aquí se manejó en cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Con absoluta impunidad. Lo lamentable es que no estamos hablando del pasado. Estamos hablando de ahora. Todavía Posada Carrila está en Miami. Orlando Bush murió hace un tiempo. Pero estos personajes están ahí. O sea, son intocables. Como son intocables, muchos incluso de los terroristas e incluso de gente que tienen cuentas incluso con nuestros pueblos que van y se asilan a Estados Unidos y no les pasa nada. O sea, la justicia para tocarlos ahí es difícil. Cuando tú ves una extradición por un crimen de esto, como por ejemplo en Argentina, los que acabaron con el pueblo argentino, con los desaparecidos, con las madres... Tú sabes, es difícil. Entonces, eso es la complejidad, ¿no? Es lo difícil de entender esa política del gobierno de Estados Unidos, que por un lado quiere luchar contra el terrorismo, pero por otro lado, en su territorio, tiene terroristas. Terroristas en su propia lista, el FBI, declararán su propia lista, son terroristas. En un tiempo, Orlando Bush fue declarado el terrorista más peligroso del hemisferio occidental. No por la inteligencia cubana, por ellos mismos. Y ese hombre estaba ahí, que no pasó nada. Y es la impunidad lo que lleva a estos hechos. Por eso hombres como nosotros darán falta siempre, ¿no? Porque mientras existe esta política de, que tú sabes, de diferencias... De doble racero. De doble racero. Tenemos que sentarnos claramente, hablar claro y todos estos puntos dejarlos de una vez por todas atrás. Yo quiero rendir tributo también a las mujeres que hay detrás de estos hombres, ¿no? Claro. Pero mire... Explicamos muchísimo el papel de la mujer en Venezuela, ¿no? Y queremos ese testimonio. Yo, como lo sabes, caímos presos en septiembre del 98. Y el juicio comenzaba en noviembre del 2000. Y aparentemente ellos habían guardado como moneda de cambio la posibilidad de chantajearme a costa de la permanencia de mi esposa en Estados Unidos. Ella tenía la residencia norteamericana. Vivía ahí con mis dos hijas. Por suerte, en agosto del 2000, mi hija mayor estaba de vacaciones en Cuba. Y la Fiscalía me propone, ya como un último recurso, un acuerdo para que yo cooperara, no fuera a juicio. Y al final del acuerdo, como que me dejan entrever que si yo no coopero, pueden deportar a mi esposa. Obviamente yo no firmé ningún acuerdo. Eso fue en agosto. Recuerdo que el día 13 de mi cumpleaños, era domingo, ella fue a verme, conversamos. Y le dije, mira, me propusieron este acuerdo. En agosto, está implícito, la amenaza de deportación está implícita en él. Prepárate con esta gente y cualquier cosa. Efectivamente, el 16 de agosto la detienen a ella. Y bueno, eso fue un golpe duro. Realmente, ese día yo la he llamado todas las mañanas, imagínense la ansiedad, localizándola, no aparecía. Al final mi abuela, que vivía en Sarasota y estaba a cargo de mi hija pequeña, que en ese tiempo tenía dos años, es la que me dice que mi esposa está presa. Y ellos tienen la ocurrencia, vamos a decirlo así, de llevármela por la tarde para que yo la vea. Le ponen un overall de estos anaranjados, pero se buscaron, parece uno, con el que pintaban alguna pared, todo manchado. Y la llevan a un lugar donde ellos ponen al gran jurado a recibir testimonio, la sientan ahí y me hacen entrar a mí a ese lugar. Cuando yo me entro a ese lugar, busco y la veo ahí, ella se levanta y viene para mí con aquel uniforme, que estaba, hay que decirlo, estaba horrible. Y a mí la indignación de pronto se me convirtió en una reacción inmediata. Cuando ella se acerca a mí, lo que se me ocurre es cogerla de la mano y darle una vuelta y decirle, qué bien te quedas amaranjado, delante de toda aquella gente. Ahí conversamos diez minutos, se la llevaron a ella para la cárcel de Folor, donde la tuvieron tres meses antes de deportarla en condiciones infrahumanas. Pero la historia que quiero contar tiene que ver con que mi abogado al otro día va a verla. Mi abogado va con un cubano que había sido policía, que era su investigador, un tipo decente, indignado. Me decía, yo nunca he hecho esto a nadie cuando era policía, jamás, esto no se hace. En fin, van a ver a mi esposa. Y regresa y bueno, mi abogado se reúne obviamente conmigo. Yo me siento y mi abogado me dice, oígame compadre, su mujer es una mujer. Digo, ¿qué pasó? Dice, me dice que si tú no chibateaste antes, que ahora menos. Digo, esa es mi mujer. Me dice, no, 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 tú eres su marido. Mira, la verdad es que esa... Mira, las verdaderas, si hay heroínas en este caso, son las mujeres. Y lo hemos hecho y creo que nosotros realmente somos personas que hemos cumplido con nuestro deber. Y nosotros una vez nos plantearon esta tarea y nosotros, a sabiendas de las consecuencias, a sabiendas de los riesgos que podíamos incluso de dar la vida en este tipo de actividades, nosotros acatamos eso y lo sabíamos. Y en aquel momento, por razones propias de trabajo, no podíamos decírselo a nadie, incluía a nuestras esposas. Pero era nuestra decisión y nosotros cogíamos los riesgos. O sea, nosotros lo hicimos fue cumplir con nuestro deber realmente, ¿no? Nosotros no hicimos una cosa extraordinaria y como lo ha dicho Tony, al contrario, fue cumplir con el deber de defender a nuestra patria y lo volvemos a hacer mil veces más hay que hacerlo. Pero en realidad las heroínas son ellas porque ellas no sabían nada de esto. Ellas se enteraron incluso el día que nos arrestaron, porque no sabían ni que estábamos en Estados Unidos, ni que éramos trabajadores, vaya, militares de silencio, como usted decía la mente, o soldados de silencio. Y ellas tuvieron, vaya, yo diría hidalguía, si cabe la palabra hidalguía, una mujer. ¿Cabe y superlativo? Y hidalguía, porque se pararon, en el caso de mi esposa, y un poco le digo, no, no me gusta hablar mucho de nuestra compañera, porque yo tenía dos niñas chiquiticas, chiquiticas, y ella tuvo que solita criar las dos, a mis dos hijas, y no solamente criarlas, sino que levantar las dos por los cinco. Que se crecieron de una manera monumental. Yo se los dije el otro día, se los repito, a ellos no les gusta que nosotros hablemos así, pero la verdad, se convirtieran en excelentes diplomáticas la dignidad y el decoro de los hombres. Y no solamente diplomáticas, sino de un nivel elevadísimo, que yo se lo decía muchas veces cuando hablaba con él, tú tienes que después darnos clase a nosotros, cómo relacionarnos públicamente, cómo hablar. Porque de verdad que tomaron con una altura esto, y nos defendieron, y luchaban, y con todo el trabajo de la casa, y todo. O sea, yo admiro a mi mujer, y admiro a todas las mujeres de nosotros, porque realmente tuvieron una altura y una entrega que... que ellas son los verdaderos heroínos, no nosotros. Yo creo que a mí me gustaría también hablar un poco de las madres, ¿no? Que también personas con una edad ya recibieron un golpe fuerte, desde el punto de vista emotivo. Y sin embargo, pasaron los años, fue una lucha larga, una lucha que evidentemente tuvo un desgaste, sufrieron un desgaste ellas en esa lucha, las esposas también, por supuesto. Y sin embargo, lo hicieron, y lucharon, y realmente son también, como las esposas también, dignas de admirar, ¿no? Nosotros, como decía Ramón, para nosotros, bueno, y a uno lo ponen en una circunstancia difícil, y uno busca la manera de adaptarse, y vivir, y convivir en la prisión. Pero uno se pone a pensar que esas compañeras que estaban fuera, estaban supuestamente viviendo en libertad, sin embargo, estaban sufriendo más que nosotros, que estábamos allí. Y sobre todo, bueno, las esposas, pero las madres también, ¿no? La preocupación de que, bueno, cuando iban a una visita, y era su última visita, y salían, y uno tenía que entrar por esa puerta, y ellas la pregunta que se estaban haciendo es, ¿cuándo voy a volver a verlo? Y para madres que ya van entrando en cierta edad, se va haciendo más complejo, porque la perspectiva de la vida es un poco diferente, ¿no? Hubo casos de inseminación artificial también, ¿no? Yo narro una anécdota de mi mamá, que, bueno, de mi mamá hay muchas cosas que hablar, como de Magali, como de Isma, como de las madres de mis hermanos, independientemente a... Pero, esta es una anécdota. A nosotros nos están sentenciando, ya sentenciaron a mis hermanos. Y, evidentemente, a mí me van a dar la sentencia de cadena perpetua. Pero a mí me la posponen, porque el abogado mío había tenido un problema. Pero algunos de ustedes tuvieron dos cadenas perpetuas más de 18 años, y cosas así, que solamente se ven en Gringolanda, ¿no? Bueno, yo soy el último, y mi mamá tiene la posibilidad de estar, de ir a la audiencia. Pero el día antes, uno o dos días antes, ella va a la visita. Estábamos en el centro de Miami. Y ya yo tengo mi alegato, mis hermanos habían leído su alegato ya, yo tengo el mío. Pero mis hermanos conocen de que el momento es difícil, y el estrés es también a veces traicionero, ¿no? Y como esas confidencias entre madre e hijo, estábamos sentados, la visita era una hora que te daban. Y estábamos conversando, y ella preocupada, tú tienes ya el alegato listo, porque mi mamá siempre ha sido de una cosa, una energía. Y me da a mí por decirle a mi madre, le digo, mami, y si me pongo nervioso, y tú sabes, las palabras. Y ella me ha respondido, tú no me vas a hacer eso a mí. ¿No? Entonces, aparentemente la anécdota no tiene ni idea, pero ella se sentía, como que para darme la fuerza, decirme, decirme, mira, mira el ejemplo de tus hermanos, además tú no puedes hacer eso a mí, es decir, tú no puedes hacer eso, tiene que crecerte, porque es lo que yo como madre te he enseñado como ejemplo, ¿no? Se trata, como decían los compañeros, esposas, madres, hermanas, hijas, que fueron nuestro sostén y nuestra inspiración, pero además no podemos hacer este reconocimiento a la mujer, si no mencionamos que con el permiso de compañeros valiosos que tuvimos a lo largo de estos años de lucha, la voz cantante en el movimiento de solidaridad con los cinco la llevaron las mujeres. No mencionamos nombre aquí para no meternos en problemas, pero todo el mundo tiene en mente cuántas valiosas compañeras en diferentes lugares del mundo se echaron, incluyendo en Venezuela, se echaron en los hombros la lucha por la libertad de los cinco y movieron masas, ellas con esa capacidad organizativa que tienen, ese espíritu de lucha que tienen, que dieron el ejemplo a muchos hombres. Bueno, se nos terminó el tiempo, señor coordinador. Lamento decirles que... Se había mojado a empezar. Se fue, nada. Un minuto para cerrar. ¿Quién quiere decir algo más? Bueno, primero que todo, nuestro abrazo al pueblo venezolano, al compañero presidente Maduro, que nos ha manifestado su apoyo y su solidaridad en muchísimas oportunidades, y a quien tuvimos el privilegio y el honor de conocer el pasado primero de mayo, pero en general al pueblo venezolano que nos ha acompañado durante todos estos años de lucha, decirles que estamos con ellos en este momento en los que suenan las amenazas. Los cubanos pasamos por eso, hemos pasado por eso, no es que hayamos salido, pero conocemos esa historia y sabemos cómo opera el imperio, ¿no? Pero también sabemos que cuando un pueblo cierra filas y se une y resiste, pues no hay amenazas ni hay agresiones que pueda con ellos. Queremos que sepan nuestros hermanos venezolanos que estamos junto a ellos y que los cinco les manifestamos su apoyo y les agradecemos su solidaridad durante nuestros años de lucha y les agradecemos también esta acogida que hemos tenido estos días. Bueno, yo quiero aprovechar el minuto que queda para decirles que quiero entregarles algo que es el fruto de muchos años de periodismo, como esto se llama, 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro en Caracas, lo cual me enorgullece. Todos dicen que, ¿no era José Martíl que decía que todo hombre debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro? Bueno, ahí va mi sentimiento martiano y tendré el orgullo de dedicárselo personalmente. No me lo propuse, pero fue el más vendido de la Feria y como yo doné todos los derechos, porque eso es lo que uno debe hacer con las obras de este calibre, porque es la editorial El Perro y la Rana que crió el comandante Chávez. Muchas gracias. Sí, vimos hoy desde el cuartel de la montaña... Sabemos que estuvieron allí, tenemos el video. Cuando Dondé entró a Caracas en aquellos tiempos y estábamos ahí en el cuartel de la montaña hoy y recordábamos a Martí, porque Martí dijo una vez, honrar honra. Sí, señor. Y estábamos honrando ahí al eterno comandante Hugo Chávez, que por siempre nos apoyó y por siempre va a estar en los corazones de nosotros, en las batallas. Exacto. Que vamos a dar como está en el pueblo venezolano. Y Venezuela tiene nosotros hombres y soldados, para defenderla y para honrarla. Igual que nosotros defendemos y honramos a Cuba, así que buen desembre con nosotros. Muchas gracias. Y como bien citaba el compañero, en esa época llegar a Caracas era subir por la montaña, con suerte en lomo de mula, ¿no? Y como bien dijo, sin quitarse el polvo del calzado, fue preguntar dónde estaba el lugar para rendirle tributo a Bolívar. A usted, por supuesto, gracias por la invitación. No, honradísimos. Quisiera tener más tiempo, teníamos la imagen de ustedes en el cuartel de la montaña, pero he preferido este testimonio que es irrepetible. Y en cualquier caso, el equipo, equipo a mi voz. ¿Cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Dispongan ustedes las cámaras, señor director. ¡Gracias!